Un cóctel de viñedos, cultura y naturaleza ha llevado a Andoni Luis Aduriz, considerado el tercer mejor cocinero del mundo, a aceptar por primera vez un proyecto de dirección gastronómica fuera de los fogones de Mugaritz. Las delicias de su restaurante de rentería, con dos estrellas Michelin, han viajado a Sardón de Duero, a una abadía del siglo XII, que hoy es, además de bien de patrimonio cultural, un hotel de lujo que tendrá en sus fogones el sello del cocinero Donostiarra. Yo creo que la calidad, los proyectos que rozan la excelencia, al final están por encima de todo, perduran, se consolidan y se mantienen a lo largo del tiempo y más en estos momentos, pues que todo parece que está tan inquieto y tan inestable. Aunque Mugaritz vive, según su creador, un momento de oro. Aduriz insiste en que su fórmula es la calidad y escribir con cada plato una historia. La gente no solamente come productos o nutrientes, la gente come historias, la gente quiere que le cuenten cosas, la gente quiere cada vez más que lo que está degustando tenga un valor añadido. La filosofía culinaria de este chef desembarca así en un hotel de lujo que busca hacer de la alta gastronomía uno de sus principales atractivos. Además ofrece un espacio único para amantes del enoturismo que deseen perderse entre naturaleza y disfrutar con los cinco sentidos.